Esta fue la primera vez que salí a hacer street photography y si os digo la verdad este día estaba muerto de miedo pero a la vez estaba muy ilusionado por estar probando algo nuevo ya que llego en un momento en el que estaba bastante cansado, bastante quemado de la fotografía y me hizo volver a ilusionarme por salir de nuevo a hacer fotos y desde ese momento es algo que no he parado de hacer pero al principio tuve que aprender a cómo afrontar este tipo de situaciones, este tipo de sesiones porque me ponía bastante nervioso y me quedaba bloqueado muchas veces a la hora de hacer las fotos así que hoy os voy a dar algunos consejos desde mi experiencia para que la vuestra sea un poco más fácil y no os dé tanto miedo salir a la calle a hacer fotos bien esto puede sonar algo obvio pero a mí me ha pasado muchas veces de tener una foto delante, tener la cámara lista, estar listo para disparar y no hacer la foto, quedarme bloqueado porque la persona me ha visto o porque simplemente me daba vergüenza de hacer la foto y esto es algo que os va a pasar muchísimo sobre todo al principio a día de hoy me sigue pasando muchas veces aunque es cierto que cada vez menos pero es algo que os va a pasar siempre y al principio os va a pasar muchísimo y yo la mejor forma que he descubierto para lidiar con este problema es pulsar el botón no hay mejor manera de quitarte el miedo y perder la vergüenza que haciendo fotos y por un motivo muy simple y es que cuando le das al botón y ves la foto que has hecho puede que en ese momento no te guste como has hecho la foto pero te das cuenta de que eres capaz de hacerlas y si poco a poco te vas soltando va a llegar un momento en el que hagas una foto y pienses me gusta y justo en ese momento es cuando te estarás empezando a soltar y mejor aún te estarás empezando a enganchar irás haciendo cada vez más y más fotos que te gusten y a la vez irás perdiendo ese miedo a hacerlas y es que tener seguridad es una cosa muy importante para prácticamente todo lo que haces y la seguridad solo se consigue de una forma y es con práctica Antes de dar más consejos sobre cómo soltarte más os quiero dar un consejo que considero que es bastante importante por lo menos para mí y es que seáis empáticos con la gente ya que la fotografía callejera muchas veces depende de la gente a la que estás fotografiando y esa gente son completos desconocidos que como tú tienen una vida tienen sus problemas, sus preocupaciones y sus complejos tienes que tener claro que el 99% de la gente a la que vas a hacer foto no quiere salir en tus fotos por norma general la gente no va a iniciar una discusión contigo porque te van haciendo una foto porque si a ti te da miedo hacer una foto imagínate a una persona crear una discusión con un desconocido y se van a dejar hacer la foto aunque sea a disgusto y aquí es donde entra algo muy importante como lo es la empatía tienes que tener claro que hay situaciones en las que no debes hacer fotos a una persona no debes aprovechar esa situación para conseguir tú algo cuando veas a alguien pasándolo mal o teniendo un momento vergonzoso y para saber si esta situación se puede fotografiar o no yo lo que hago siempre es intentar ponerme en la piel del sujeto al que vas a fotografiar va a haber muchas veces que simplemente no tengas tiempo de hacer todo esto, de analizar la situación y puede que hagas la foto y después de hacer la foto te arrepientas casi instantáneamente de haberla hecho pero eso es una buena señal, significa que antes de fotógrafo eres persona y creo que la gran mayoría de gente, sobre todo los que hacemos fotos, tenemos ojos, tenemos visión vemos muchos más detalles de las cosas y creo que la mayoría de nosotros sabemos cuando hacer una foto o cuando no hacerla y para poneros un ejemplo de una situación así, os voy a contar algo que me pasó hace unos meses pero tengo el recuerdo bastante reciente iba andando con mi X100V por el centro de Madrid iba terminando la sesión y estaba volviendo al parking para coger el coche e irme a mi casa cuando vi una ambulancia aparcada en una acera había un montón de médicos y supongo que técnicos de emergencias alrededor de esta ambulancia y en ese momento pensé, vale, cuando me acerque voy a hacer una foto y seguramente sea la mejor foto de hoy porque según iba andando iba a pasar justo por delante y una vez llegué a la altura de la ambulancia me di cuenta de que dentro había una pareja con un bebé en brazos y este bebé tenía una mascarilla de oxígeno puesta y la gente alrededor estaba todo el mundo en silencio con caras de preocupación la verdad es que la cara de los padres no sé cómo describirla pero estaban aterrados en ese momento y justo en ese momento se me cayó el mundo encima y empecé a plantearme un poco lo que estaba haciendo y por qué iba a hacer una foto a esa situación y qué habría pasado si la hubiera hecho y por supuesto no hice la foto pero me quedé con mal sabor de boca y hasta día de hoy y desde ese momento nunca saco fotos a niños y si lo hago no se les ve prácticamente desde luego no se les ve la cara y hace poco me volvió a pasar algo parecido pero esta vez sí que hice la foto pero creo que hay una gran diferencia entre estas dos fotos o estas dos situaciones y es que en esta foto no hay caras pero creo que era una situación que no estaba mal compartir con los demás creo que es necesario compartir cuando la gente lo está pasando mal pero siempre hay que saber cómo y cuándo hacerlo así que fotografiar escenas crudas por así decirlo está bien pero siempre hay que hacerlo de una forma empática con la situación y con la gente que va a salir en tu foto y sobre todo saber cuándo hacerla y cuándo no pero creo que esto os voy a dejar que lo meditéis vosotros porque seguramente si salís a hacer estas sesiones os acabéis encontrando con alguna y en ese momento solo vosotros vais a saber lo que tenéis que hacer este consejo quizás no sea para todo el mundo porque la fotografía callejera se suele vincular directamente a fotos de gente de personas aunque para mí no es del todo así aunque es cierto que tiene que haber un elemento humano considero que no tiene por qué ser una persona las calles, los edificios, cualquier cosa hecha por el hombre creo que se puede incluir en este tipo de fotografía creo que este tipo de fotografía intenta expresar la existencia del hombre, sus costumbres y en resumen el rastro que vamos dejando por nuestro paso por aquí así que os aconsejo que penséis más en componer una buena foto utilizando todos estos elementos todo lo que tenéis disponible en la calle además de la gente también podéis hacerlo con gente pero no hagáis que las personas sean el centro de vuestras sesiones sino que sean un añadido y algo que te vas a ir encontrando pero no algo que vayas buscando abrid los ojos a cualquier cosa que tengáis delante de esta forma os vais a soltar de una manera más natural porque aunque no empecéis haciendo fotos a personas vais a estar haciendo fotos en público en la ciudad y os vais a ir soltando poco a poco como digo de una forma más natural y de esta forma vais a perder la vergüenza a hacer fotos en público esto quizás sea una de las cosas que más te preocupe y es que hago después de hacer una foto a una persona y bueno yo siempre hago lo mismo y es seguir andando inmediatamente después de hacer la foto intento evitar contacto visual directo con el sujeto y esto es por una razón muy sencilla y es que si una vez haces la foto dejas de mirar a esa persona tienes más posibilidades de que la persona piense que quizás no le estabas haciendo una foto o que no tenías interés justo en él o ella o que simplemente le resulte más complicado llamarte la atención ya que te tendría que seguir levantar la voz para que te des la vuelta o correr detrás de ti y por norma general nadie quiere crear este tipo de situaciones pero va a llegar un momento en el que os pase alguien os pega un grito y os pregunte sobre la foto y lo que suelo hacer cuando esto pasa cuando estoy huyendo pero alguien me grita siempre me doy la vuelta y me acerco a esa persona me acerco a hablar con ellos eso no es lo que no nos importa no, 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 no meto cuando este pide permiso siempre porque hay veces a uno no le gusta que como este pidiendo permiso a todo el mundo ¿cómo? que como este pidiendo permiso a todo el mundo eso sí sí ha yo soy el hombre más buscado del mundo en realidad lo que quieren saber es por qué les has hecho una foto así que le suelo explicar que suelo hacer este tipo de fotos y que me ha llamado la atención cualquier cosa de su persona el look que lleva cualquier cosa que tenía alrededor o simplemente me ha llamado la atención por el motivo que sea así que lo que hago es explicárselo le enseño la foto y le enseño más fotos que he hecho antes para que vea que no es la única persona a la que estoy haciendo fotos que no soy que aunque sea un tipo extraño no soy un extraño que le va siguiendo exclusivamente a él y también siempre si veo que siguen un poco de mal humor o un poco dudosos les suelo ofrecer borrar la foto y sí, borrar la foto si esta persona no quiere salir en tu foto hay que entenderlo no tengo ningún problema en borrar aunque sea una foto buena o muy buena que me parezca en ese momento creo que la persona a la que le haces la foto es lo más importante y si esa persona no quiere salir en tu foto entonces no hay foto pero creo que si habláis a la gente siempre con educación y no salís corriendo de una situación de este tipo no vais a tener ningún problema yo he sido parado varias veces por hacer fotos pero nunca me han dicho que borre una foto y nunca ha ido una discusión a más y es que como decía antes igual que tú tienes miedo de hacer fotos a desconocidos estos desconocidos también tienen miedo de crear una discusión con un desconocido así que os aconsejo que llevéis siempre buena cara hablad con educación si alguien os para y sed comprensivos y por último estad dispuestos a borrar para este vídeo he visto algunos de otros fotógrafos hablando sobre el mismo tema como soltarse a la hora de hacer street photography y he visto que muchos aconsejan ir al principio por zonas en las que no hay mucha gente y yo os aconsejo totalmente lo contrario si vivís en una ciudad o vais a ir a la más cercana os aconsejo que busquéis siempre la zona con más multitudes en la que más gente hay por la calle yo suelo empezar mis sesiones en estos sitios en la zona más céntrica donde hay más turistas y donde hay más gente en la calle porque es mucho más fácil encontrarte con una foto es mucho más fácil pasar inadvertido y también es mucho más difícil que alguien te llame la atención en medio de una multitud y es que cuando vas por una zona en la que no hay mucha gente sí o sí te van a ver y de entre las cinco personas que hay en esa zona ponte ponte en el hipotético caso de que estás en una zona en una plaza en la que solo hay cinco personas creo que el que más va a llamar la atención de esas cinco personas va a ser el tipo extraño con la cámara que les está haciendo fotos al resto y sobre todo si vais en frío al principio de la sesión que aún no vais sueltos aún os da todavía más vergüenza porque por lo menos a mí me sigue pasando que las primeras fotos del día si voy por una zona así complicada en la que siempre que voy a hacer una foto me ven lo pasa bastante mal y me cuesta mucho soltarme así que siempre voy por zonas más más céntricas en las que hay más gente y es que si vais por estas zonas como digo en las que hay poca gente no vais a poder hacer fotos al principio siendo vistos os vais a bloquear completamente y vais a empezar a poneros nerviosos y a estresaros bastante aunque eso sí estas zonas son buenas para hacer fotos del ambiente arquitectura o cualquier elemento de la ciudad cualquier cosa que no sean personas pero a la hora de la verdad es más difícil hacer fotos de gente en estas zonas y no os voy a mentir yo soy una persona bastante tímida bastante cortado y no me gustan las zonas en las que hay mucha gente todo ese ruido no poder andar sin esquivar a la gente chocar todo el rato con todo el mundo y andar detrás de alguien que anda súper despacio eso me pone especialmente nervioso si me pone de muy mala hostia eso lo odio pero a la hora de hacer fotos es donde más seguro me siento porque siento que todo ese ruido todo ese bullicio de la gente hace que yo pase inadvertido y me suelto mucho más así que mi consejo es que vayáis a estas zonas de multitudes empecéis no sé por ejemplo con gente de espaldas o gente que no os vea gente mirando escaparates o no sé cualquier cosa que no sea demasiado intrusiva para así iros soltando ir soltándoos poco a poco y que salga de forma natural aunque siempre te vas a sentir incómodo haciendo fotos a desconocidos me refiero a no llegar al límite de estar tan cansado o estresado que te quieres ir a tu casa y para esto lo mejor es ir cambiando de zonas ir rotando haces fotos durante media hora en una zona bastante llena de gente luego te vas a una zona más tranquila descansas un rato haces alguna foto tranquila de algún reflejo de algún edificio de lo que sea luego vuelves a dar una vuelta por la multitud y vas a ver que así la sesión va a ir mucho mejor te vas a cansar mucho menos así que cuanto más variada sea la sesión más vas a aguantar y sobre todo te lo vas a pasar mejor y no te preocupes si no tienes demasiadas fotos ese día hay días que simplemente no salen fotos o no salen las fotos como te gustaría eso le pasa a todo el mundo a mí incluido muchos días vuelvo a casa con dos o tres fotos decentes y las demás no me gustan pero es normal no pasa nada el próximo día saldrán mejores fotos y tampoco os aconsejo que salgáis todos los días y forceis salir todos los días para ver si de una vez conseguís una buena foto yo hago estas sesiones más o menos una vez al mes a veces tengo muchas ganas y lo hago un par de veces pero no suelo hacerlo más porque cansa como os digo muchísimo y bueno no sé en qué punto estaréis vosotros ahora no sé si habéis salido ya si todavía no os habéis atrevido solamente deciros que yo he estado en ese punto y soy una persona bastante tímida y lo he pasado bastante mal aprendiendo este tipo de foto pero es algo que me gusta y poco a poco con práctica te vas soltando más ves viendo como decía antes que eres capaz de hacer estas fotos que la gente por norma general es buena y abierta y según más haciendo fotos cada vez te cuesta un poco menos salir a la calle y hacerlas así que deja de buscar excusas coge tu cámara sal con un amigo con tu familia con tu pareja o solo yo lo prefiero muchas veces te pones tus cascos con la música que te guste te das un paseo o te quedas esperando en un sitio en el que puede salir una foto esperando a que pase alguien por alguna sombra o por algún rayo de luz en cualquier caso tomaos estas sesiones con calma y espero que estos consejos os hayan servido de algo y nos vemos la próxima con calma y nos vemos la próxima Gracias.